Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, TV Norte Noticias, con la dirección de Luis Beltrán Álvarez. Bienvenidos a las noticias. Entre otras noticias nacionales, en una auditoría en el departamento del Tolima, la Contraloría General de la República detectó un hallazgo fiscal cercano a los mil millones de pesos de recursos provenientes de regalías. Noticias Nacionales Saludo cordial para usted y todos los televidentes, infortunadamente continúan dilapidándose los recursos de las regalías en nuestro país. Tan solo un ejemplo, en el municipio de Alvarado, departamento del Tolima, en donde las adecuaciones de un polideportivo que deberían demorarse cuatro meses completan ya tres años y las obras siguen inconclusas. Las pérdidas son cercanas a los mil millones de pesos. Este es el informe. Esta obra lleva siete suspensiones, completa tres años sin acabarse, encontrándose abandonada y sin prestar ninguna utilidad y beneficio a la comunidad. Así sucedió con la construcción de la cubierta de adecuación del polideportivo de la Institución Educativa General Enrique Caicedo del municipio de Alvarado, Tolima. Por este hecho irregular, se dio en ejecución del contrato de la obra del 30 de abril de 2014. La Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por un valor de 520 millones 189 mil pesos. El detrimento patrimonial equivale a la totalidad de los recursos pagados de la siguiente manera. 223 millones de pesos por una gestión fiscal ineficiente, 156 millones de pesos correspondientes al valor del anticipo pagado al contratista, y 143 millones de pesos por deficiencias de cantidades de obra ejecutadas frente a las cantidades recibidas. A propósito de este tema, el Contralor General de la República, Edgardo Omaya Villazón, precedirá un gran debate sobre los resultados de la reforma que creó hace seis años el Sistema General de Regalías. Desde el occidente de Bogotá, sede de la Contraloría General, informó Edwin Suá. Desde Santa Marta, para todo el Caribe colombiano, TV Norte Noticias, con la dirección de Luis Beltrán Álvarez. Bienvenidos a las noticias.